al predicador de la ocasión, el Pastor Guillermo Peña. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Puedes sentarse hermano, regáleme dos minutitos por favor. Quiero pues dar gracias al Señor primeramente y también al Pastor y a todos ustedes por este privilegio que nos dan de poder estar aquí. ¿Se puede quitar la mascarilla Pastor? Ok, ok, verdad, gracias, gracias. Es de que, hermanos, es un placer, es un privilegio. Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Casa de Vida en Manazas. Estamos muy contentos con el Señor por todo lo que está haciendo y yo no sé, la verdad Pastor, estamos muy contentos con el Señor. Esto es tremendo, el Evangelio, no sé, el Evangelio es un misterio hermanos. Es un misterio que tú no lo conoces, eso se va manifestando en un paso a paso. Verdad, yo lo he aprendido, pero eso sí, verdad, Pablo tenía razón, ahora uno lo entiende, verdad, que Pablo escribe, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque dice que, ¿qué? El Evangelio era, ¿qué? Poder de Dios, eso es, eso es, y si es verdad, lo estamos comprobando que el Evangelio es poder de Dios. Amén, así es de que Pastor, muy contento, gracias por esta oportunidad, Pastor, gracias, verdad, los líderes, los hermanos y todos los que forman parte de este equipo, porque la Iglesia es un equipo, verdad, somos un equipo. Así es de que, gracias, sean dadas al Señor primeramente, también a ustedes. Y hermanos, verdad, estamos ahí en la ciudad de Manazas, mi esposa está aquí, ya el Pastor lo presentó, verdad, quiero pues agradecer al Señor porque estuvimos aquí por un tiempo, verdad, esto es así, como yo le digo, es un misterio, uno llega, uno no sabe nada, está uno ahí como que un poco tímido y como que uno no quiere hablar y como que con miedo, pero cuando viene el Espíritu Santo, ahí, ahí, ahí cambia la cosa. Amén, entonces estuvimos aquí y ahí estuvimos, como dice el Pastor, verdad, sentados, yo me acuerdo que el primer día cuando llegué estaba allá en la parte donde estaba nuestro hermano Wilson, allá estaba, verdad, sentadito, tranquilo y yo me sentía un poco ahí como que con miedo, yo no sé, verdad, pero eso es parte, entonces, pero bueno fue que el Señor pues hace su obra maravillosa, verdad, así es de que estamos aquí para la gloria del Señor, los hermanos que no nos conocen, pues, verdad, les decimos que servimos al Señor por su misericordia y su gracia, pues nos sostiene ahí, verdad, predicando la palabra del Señor y estamos muy contentos, la iglesia muy contenta, los hermanos y hemos pasado de todo, tribulación, problema, pero sobre todo que la mano del Señor ha estado ahí. Amén, así es de que en esta tarde, hermanos, pues, bueno es el Señor, gracias y les deseo, verdad, un próspero año, que sea un año fructífero, de bendición, lleno de armonía, de amor, verdad, de gozo, de alegría y sobre todo que la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, verdad, todo lugar donde usted ponga su mano, el Señor lo haga prosperar. Amén, así es de que, hermanos, pues, esos son mis deseos, verdad, mi esposa, mi persona y, verdad, deseándole lo mejor este año 2022, verdad, así es de que, como decía el pastor, no vamos a llorar, nunca nos vamos a sentar a llorar, nunca vamos a estar renegando, no, hay que levantar la mano y glorificar a Cristo, hermano, y reprender al diablo, verdad, reprender al diablo. Yo le digo esto, hermano, verdad, en este año 2021, el Señor nos tocó ver muchas experiencias, verdad, espirituales, verdad, espirituales, y eso Dios permite para que uno madure, para que uno se enfrenta al mismo diablo y también sepa, verdad, que tiene poder y que tiene dominio, pero cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, Él no puede tocarte. Amigo, Él no puede hacer nada contigo, tienes la autoridad, tienes el poder para reprenderlo, verdad, para echarlo fuera y dejar libre a los miembros de la iglesia, verdad, los que se descuidan, eso es así, verdad, y lo seguimos, nosotros creemos, verdad, creemos en eso, que el Señor le ha delegado la autoridad a la iglesia y creemos en eso, verdad, creemos, hay muchas iglesias, desafortunadamente, que no lo están creyendo, pero nosotros sí. Amén, así es de que en esta tarde, hermano, le pido que se ponga de pie, por favor, y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Amén, así es de que lo tenemos todos, hermanos. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando, ¿qué pasó? Dice ahí, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en este momento, Dios mío. Oh, Señor, porque nos hemos convocado a esta asamblea, Dios, para darte toda la gloria, la honra, Señor. El poder, el dominio, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre de la gloria, derrama una unción fresca. Señor, que tu mano poderosa sane, que tu mano poderosa restaure, Señor, de salvación, de vida eterna, de libertad, Señor. Estamos culminando este año 2021, Dios mío, y hemos visto una libertad. Oh, Señor, pero hoy, Dios mío, en hora buena, mi Cristo, pongo en tu mano, Señor, para aquel que todavía no ha sido libre, en esta hora, Señor, pueda ser libertado, Dios. Oh, Señor, sana al que tengas que sanar. Oh, Dios mío, consuela al que tengas que consolar. Señor, que ni el regalo, Dios mío, ni el dinero, ni la casa, oh, Señor, lo pudo hacer, ni la joya, pero en esta hora, Dios mío, aquí estás para poder sanar. Aquí estás, Dios mío, para poder consolar, para dar ánimo, para dar esperanza a Cristo Jesús. Oh, Señor, en esta hora, me pongo en tu mano. Usa mi vida, Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria y con la unción del Espíritu Santo, oramos en esta hora y depositamos en tu mano, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Y quiero hablarles hoy de un tema, hermanos, verdad, muy, no sé, me gusta, porque cuando uno lee la Escritura, principalmente los Evangelios, uno se llena de esos momentos de alegría, más cuando estás enfermo, cuando estás abatido, cuando estás preocupado, cuando estás débil, cuando estás angustiado, empiezas a leer los Evangelios, eso es lo que yo recomiendo siempre, si usted se siente abatido, afligido, yo no sé, cuál sea el problema que tenga, verdad, lea los Evangelios y en los Evangelios va a encontrar, verdad, una palabra que el nombre que yo le he puesto para esta tarde es, Buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Entonces, hermano, mire, verdad, la situación, la persona o la gente, el individuo, sea como sea, va a llegar un momento de nuestra historia, verdad, va a llegar un momento de nuestra vida, en que algo va a pasar, algo va a suceder, a veces Dios permite, a veces por nuestra imprudencia, a veces porque tomamos males decisiones, a veces porque no planeamos, porque no meditamos, y actuamos de una manera alocada, sin meditar, sin pensar, pero dada la circunstancia que tarde o temprano, algo va a suceder, algo va a pasar, a que te lleve a buscar a... Y nos llegan esos momentos, ahora, ¿cuántos de ustedes les llegó? Algunos de ustedes vinieron porque ya no aguantaban el alcohol, ya no aguantaban la droga, ya no aguantaban el problema en el hogar, ya no aguantaban las dificultades que estaban pasando en su salud, algunos, muchos, verdad, de los que están aquí, estaban en cama, ya con un diagnóstico, diciendo, te damos seis meses, te damos un año, te damos medio año, te damos dos meses, pero ante toda esa circunstancia, usted le dio de buscar a que... Estamos en pleno ya hermano, ya este ciclo se va a cerrar, 2021 está terminando, ya yo quiero decirle que, a más de alguno aquí vino con problema, vino con dificultad, quizás la crisis te tocó, quizás te corriendo en el trabajo, quizás perdiste la casa, quizás tu salud no es la mejor, el mejor momento que estés viviendo, quizás no estás en lo mejor 100%, pero algo yo quiero decirte ahora, que independientemente cual sea el caso, el día de ahora, veniste a buscar, veniste a buscar a Jesús, venimos a buscar a Jesús, ahora mira, déjame darle un detalle verdad, un servicio misionero, en el servicio misionero, cuando hablamos de misiones verdad, porque es un servicio misionero, algo quiero decirte, que el Señor, el Señor había trazado, en las escrituras, que tarde o temprano, Él tenía que mandar a su Hijo, a buscar a quien, Lucas 19, 10, el Señor dice, vino a buscar, lo que se había perdido, o que Cristo viene hermano, Cristo viene mire, cuando Cristo hace su aparición, mire antes de Jesús, antes de Jesús, los tiempos antes de Jesús, es para meditar, porque hay tiempos, antes de Cristo, y después de Cristo, si entonces, en los tiempos antes de Cristo, como era el panorama, es que el que está sin Cristo, el panorama, es totalmente muy alentador, es totalmente muy triste, es totalmente de mucha desesperación, es totalmente de mucha ruina, de mucha maldición, de mucho pecado, o como era la condición, de nosotros sin Cristo, es que sin Cristo, íbamos, de derrota en derrota, es que todo era pérdida, trabajaba, si no te abundaba, ponías tu corazón, y te alegrabas en el fútbol, y terminando el fútbol, era la misma situación, y te ibas de parranda, te ibas a la discoteca, y peleabas con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, y era la misma problemática, aleluya, buscabas algo, que satisfaciera tu necesidad, buscabas algo, que tú te pudieras sentir bien, pero al final, quiero decirte, que era lo mismo, sin Cristo, y como está en el mundo entero, mire, quiero hablarle hermano, algo que me gusta, me gusta algo hermano, en mes de noviembre, diciembre, pero diciembre, más me gusta, sabe por qué, porque todos los anuncios, todos los reportes, y todo lo que podemos observar, el panorama, las tiendas, los supermercados, ahora las redes sociales, todo el mundo hermano, el centro de atención, cuando algo le plantean ahí, el centro de atención, aunque lo quieran decir, o no lo quieran decir, aunque lo quieran aceptar, o no lo quieran aceptar, sabe que, el centro de todo eso, ¿quién es? ¿Verdad que sí hermano? El centro es Cristo, el centro es Cristo, aunque la gente, no lo quiera aceptar, porque ya el tan solo poner el color rojo, ya están diciendo, ahí está Cristo, aunque los frutos, son otra cosa, ¿verdad? Pero sea como sea, ahí está, les guste o no les guste, Satanás, está huyendo, porque dice, oh déjame aparto, porque este año, aquí está fuerte, está dura la cosa, esto es Cristo, ¿y cuántos se alegran por eso hermano? Entonces en Israel, en Israel hermano, ¿verdad? Antes de que viniera Cristo, la situación era totalmente desalentadora, ¿verdad? Había gente enferma, había gente lunática, había gente paralítica, había gente que estaba endemoniada, había gente que estaba turbada, había gente que no tenía fe y esperanza, todo este pueblo, aparentemente estaba hermano, en un mover, donde las tinieblas, tenían su poder, su dominio, pero gloria a Dios, que como yo le decía, dada la circunstancia, un día, iba a venir a buscarnos, entonces el Señor hermano, en esta porción bíblica que leímos, los evangelios narran, aleluya, que el Señor empieza, cuando usted lee el evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice después de estar en el desierto, dice vino el Señor, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios, se ha acercado, y esa palabra dice, se ha acercado, entonces Jesús empieza a recorrer, mire algo que yo estudiaba, y yo veía hermano, que el Señor, el Señor mire, entró en sinagogas, el Señor entró en las ciudades, el Señor caminó por los desiertos, el Señor caminó por las veredas, el Señor transitó en diferentes grandes ciudades, y pequeñas ciudades, y pequeñas ciudades, la pregunta es, para qué, para qué caminó Jesús, en las ciudades, por dos cosas, número uno, para buscar aquellos, que tenían una necesidad, para buscar aquellos, que estaban imposibilitados, y mire cuando usted lee, Juan capítulo 5, la Biblia dice, aleluya, que Jesús vino a buscar, a un hombre paralítico, que yacía dice, 38 años postrado, y la escritura dice, que habría ahí, había un estanque, y en ese estanque, dice la escritura, que ahí yacía una multitud, no yacía solo uno, no yacía dos, dice que yacía una multitud, de paralíticos, cojos, enfermos, y sabe que, ellos por su propia cuenta, no podían venir, a buscar a Jesús, pero gloria a Dios, cuando tú no puedes, Jesús viene a buscarte, y dice la Biblia, que el Señor, llega ahí en el estanque, y cuando vea, aquel paralítico, 38 años, es de aplaudirle, a este hombre, 38 años, todavía pensando, y meditando, y diciendo, algún día, algo va a pasar, conmigo, o sea que, él tenía en su mente, diciendo, a un día, algo, algo va a suceder, que va a pasar, no sé, pero algo va a pasar, sabe que hermano, mire, se da la casualidad, que llega Jesús ahí, y dice que, ya sea una multitud, de cojos, paralíticos, y de todo, y el Señor, llega a buscar, y va especialmente, donde está ese hombre, postrado, paralítico, y le dice, que quieres que yo te haga, entonces, el hombre, inmediatamente, se levanta, le dice, no Señor, porque, aleluya, aquí de vez en cuando, de tiempo en tiempo, verdad, me gusta, porque dice, cuando usted lee la Biblia, y lee la Biblia, dice, de tiempo, eso quiere decir, que este hombre, estaba pensando, algún día me toca, a mí, entonces le dice, Señor, mire, de tiempo en tiempo, viene un ángel, y mueve las aguas, y cuando mueve las aguas, el que entra ahí, es sanado, pero sabe que, cuando el Señor, se presenta, le dice, mira, que quieres que yo haga, que bueno es Dios, que bueno es Dios, porque sin merecer, sin que tú y yo lo merezcan, muchas veces Dios te dice, que quieres que yo haga contigo, yo no sé cuántas veces, o cuánta maravilla, ha hecho Dios contigo, sin tú merecerlo, y si yo merecerlo, pero entonces, viene Jesús, y le dice, que quieres que yo haga, mire, solamente el Señor, le dice, que quieres que yo haga, hermano mire, el diablo es a veces tan astuto, que a veces mete, mina nuestra mente, para que el Señor no obre, mire, este hombre, no estaba tan perdido, primero porque él sabía, que de tiempo en tiempo, algo iba a pasar, pero por otra parte, también tenía su mente cerrada, y yo quiero decirle ahora, usted vino a buscar a Jesús, pero permita, que Jesús haga la obra, entonces viene, el Señor le dice, que quieres que yo haga, y el hombre le empieza a narrar, toda la travesía, le dice Señor, cuando yo voy, le dice, cuando yo voy, ya otro, otro se adelantó, ya no pasa nada, simplemente Jesús, no te está diciendo, ni te está pidiendo, la historia de tu caída, la historia de tu derrota, la historia de tu pérdida, la historia de tu fracaso, simplemente Jesús está diciendo, yo quiero hacer algo nuevo, ¿sabe qué hermano? porque a veces Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, Dios quiere vendar, Dios quiere darte oportunidad, el problema a veces, somos nosotros, usted cree que Cristo, no quiere perdonar pecados, en esta hora, si alguien, su conciencia, le está diciendo, tú pecaste delante de Dios, yo quiero decirte, en esta hora, Cristo está dispuesto, a perdonar tu pecado, el Señor no le está cuestionando, aleluya, no le dice, ¿por qué llegaste paralítico? ¿por qué estás aquí 38 años? ¿por qué estás así, en esa condición? Simplemente Cristo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? En esta tarde, el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que haga contigo? Y este hombre le dice, Señor, cuando yo me meto, alguien ya llega, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? Aleluya, aleluya, entonces el Señor, cuando le narra la historia, le dice Señor, de tiempo a tiempo, viene un ángel, y aguita las aguas, aleluya, y el Señor se para enfrente, aleluya, le está diciendo, aquí no se trata de ángel, aquí no se trata de otra cosa, se trata de mí, aleluya, aleluya, entonces el Señor, simplemente le dice, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, este hombre aprendió, que en el antes, se trataba de un ángel, pero en el ahora, se trata de Jesús, ahora ya no es el ángel, el que se mete, y agita las aguas, ahora solamente, hay una voz, que te dice, así sea, y así es, entonces Jesús, se mete hermano, mira, el Señor empieza a visitar, todas las ciudades, y en todas las ciudades, usted va a encontrar, verdad, a personajes, que ellos, en algunos, Jesús tuvo que ir, a donde estaban ellos, porque eso es lo que, tenemos que hacer hermano, si usted no puede, a veces la gente dice, no, yo creo que no, yo creo que no se va a poder, y hay miles de excusas, para no venir, y recibir, la bendición de Dios, yo no sé, si usted ha visto hermano, verdad, pero en esta semana, verdad, hubo un señor ahí, que lo fui a encontrar aquí, por Springfield, y le dije, bueno mire, sabe que hay un salvador, y sabe que me dijo, mire, mire, pues que yo no tengo, mucho tiempo, tengo mucho trabajo, así pasa, a veces hermanos, verdad, ponemos excusa, cuando el Dios del cielo, llegó, y nos viene a buscar, y mire, este paralítico hermano, este paralítico, llega ahí, y al final, Jesús viene a buscarlo, verdad, el evangelio, narra, en el evangelio de Mateo, narra, que entrando Jericó, dice, entrando Jesús a Jericó, venía con sus discípulos, caminando, y dice la escritura, que por allá a lo lejos, cuando aquel hombre, escuchó a ese gentío, y cuando la multitud, se acercaba, y dice la escritura, que él dice, estaba ciego, y estaba que, mendigando, y dice la escritura, que cuando aquel hombre, ciego, escuchó, que algo venía, por allá la multitud, entonces, este hombre, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y sabe que hermano, algo me gusta, los evangelios relatan, dice que cuando Jesús, escuchó, que estaba allá gritando, y sus discípulos, dice que le decían, que se callase, y la gente le decían, cállate, y sabe que dijo Jesús, llámenlo, llámenlo, y me gusta hermano, porque dice la Biblia, y que estaba este hombre, mendigando, entonces van los discípulos, cuando el Señor, les dijo otra, verdad, porque a veces así pasa hermano, Dios a veces, quiere obrar con nosotros, pero siempre hay, intrusos, e intrusas, no se caiga, del evangelio hermano, ponga su mirada, en Jesús, que nada, lo desconcentre, de Jesús, sabe cuál es la victoria, que he visto hermano, estos poquitos años, que llevo el evangelio, es poner mi mirada, en Cristo, entonces dice, que este hombre, verdad, le decían, cállate, cállate, y este hombre, dice la Biblia, que qué hacía, más gritaba, es que este hombre, más gritaba, entonces mire, me gusta, la respuesta, cuando el Señor, le dice, bueno, llámenlo, llámenlo, y mire hermanos, los discípulos llegan, o la gente, que envió Jesús a llamar, le dijeron, ten ánimo, ten confianza, le dijeron, levántate, te llama, y este hombre hermano, dice la escritura, que cuando él escuchó, que le dijeron, ten ánimo, ten confianza, levántate, porque él te llama, la Biblia dice, que al instante, dice que tiró la capa, en esta tarde, que es lo que tú vas a tirar, que es lo que tú, te vas a despojar, porque Cristo, te está, llamando, porque no es posible, que Jesús haya, o esté pasando, por el camino, y tú sigas, con la misma derrota, con el mismo problema, con la misma circunstancia, que te tiene, ahí, usted ha visto, aquellos animalitos, hermano, cuando tienen frío, y hacen así, a veces, así nos tiene el diablo, y mire, que este hombre, cuando escuchó, le dijeron, ten ánimo, ten confianza, levántate, él te llama, este hombre hermano, saleluya, dice que tiró, yo no sé hermano, verdad, yo no sé, pero usted va a tirar algo, y en esta tarde hermano, verdad, no se tira un papel, o algo hermano, símbolo que usted, se está despojando, este hombre dice, que arrojó la capa, arrojó la capa, y vino a donde estaba Jesús, sabe por qué, porque Jesús ya sabía, que iba a pasar, en Jericó, Jesús ya sabía, que había una necesidad, en Jericó, si tú no puedes venir, Jesús viene a ti, ahora mire, la Biblia a veces hermano, es mucha cosa, que pareciera misterio, porque a veces hermano, no lo entendemos, pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta, que en la mente humana, aparentemente Dios, no tiene cuidado de nosotros, y es cuando Dios, más tiene cuidado de nosotros, miren las escrituras, me gusta, porque Jesús, Jesús, Jesús vino a buscarlos, el que no podía, Jesús lo buscaba, porque quiero decirles, una cosa hermano, verdad, yo he entendido algo, que en esta vida, sin Jesús, no podemos ir a ningún lado, si Jesús, no está con nosotros, todo lo que hacemos, simplemente nos va a decir, como le dijo el apóstol Pablo, Saulo, Saulo, duro, te es dar cosas, contra el aguijón, y esta gente, tuvo que entender, o tenían que entender, que sí o sí, tenían que buscar a Jesús, entonces miren Señor, en todas estas ciudades, y aldeas, el Señor tenía su plan, su recorrido, porque pasaba, usted ha leído, el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde dice, me era necesario, o era necesario, pasar por donde, por Samaria, y el Señor, tuvo que mandar, a sus discípulos, le dijo, vayan allá, y busquen algo, que comer, yo sé que tienen hambre, vayan allá, y compren algo, compren algo, allá en la ciudad, en las tiendas, vayan, vayan, porque es necesario, que yo pase, por Samaria, y resulta, que cuando llega, en Samaria, el Señor, tuvo que venir, a buscar, a la mujer, samaritana, porque así es, el Señor, sea como sea, si tú, abres tu corazón, a Jesús, Él llega, y entra en tu casa, es por eso hermano, no hay excusa, me gusta, el Evangelio, porque el Evangelio hermano, es mundial, y trasciende, todos los límites, y ahora mira, ahora hay Facebook, ahora hay Instagram, ahora hay, que más Nacha, y que más hermano, ahora los jóvenes, saben todo este asunto, verdad, para qué, usted va a decir, acaso, si usted ve un anuncio, allá, en Instagram, en Facebook, usted no va a ser sanado, usted si lo cree, va a ser sanado, es más mire, ahorita están ahí, las plataformas, ahí, están viendo en vivo, unos porque quisieron, otros porque no quisieron venir, están ahí en la casa, pero de todas maneras, pues verdad, la bendición les llega, porque quienes somos nosotros, para juzgar a alguien, verdad, pero bueno, le vamos a dar oportunidades, y el Señor es misericordioso, hermano, verdad, pues que también ahí llegue, la bendición de Dios, verdad, que les llegue la bendición, hermano, verdad, y, pero bueno, entonces el Señor, pasa por Samaria, entonces todo esto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, la Biblia narra, hermano, como el Señor, estando dice, con sus discípulos, les llama, y entonces, aquí en el Evangelio 4, de Mateo, nos dice esto, dice, y recorrió Jesús, toda la ciudad de Galilea, enseñando la sinagoga de ellos, y predicándoles el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo, después mire, y se difundió, dice su fama, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades, los lunáticos, y todo, verdad, ahora hermano, cuando usted lee este pasaje bíblico, lo lee, y le pone atención, y se da cuenta, y usted, después usted sigue leyendo los Evangelios, antes de Cristo, nadie concurría a las multitudes, antes de Cristo, nadie veía sanidades, antes de Cristo, nadie veía a los ciegos, antes de Cristo, no veía a los muertos, se está dando cuenta, pero cuando usted lee el Evangelio, capítulo 9 de Juan, usted va a encontrar ahí, ahí que el Señor dice, sanó, e hizo ver, dice a un hombre ciego, de nacimiento, y dice la Escritura, que ahí la gente, una tremenda problemática, una tremenda problemática, hermano, con los papás, con los fariseos, y toda la multitud, porque este hombre, ahora veía, muy bonito, ese capítulo 9, de Juan, me gusta bastante, hermano, eso, verdad, porque como la gente, se queda sorprendida, aleluya, preguntan hasta, tres veces, como fue de que había sucedido, si eso no sucedía, en Israel, y la gente, se sorprendía, diciendo, que está pasando, que ahora, los ciegos, ven, y cuando usted lee, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y capítulo 1, usted se va a encontrar, que Jesús, enseñando, en una casa, el hombre paralítico, es descolgado, y simplemente Jesús, le dice, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, y la gente, que estaba ahí, simplemente decían, los paralíticos, se levantan, y cuando usted lee, capítulo 10, y capítulo 11, en el Evangelio de Juan, el Señor, es llamado, a una casa, a la casa de Jairo, donde la niña, ya aparentemente, estaba muerta, y el Señor, simplemente le dice, la niña, no está muerta, sino que duerme, entonces, el baile, dice, talita, comí, levántate, y la gente decía, y ahora los muertos, resucitan, y Jesús, visita la casa, para resucitar a Lázaro, y Lázaro, dice que ya, y día, pero cuando la gente, y le dice, no, esto no me lo van a contar, esto yo lo estoy viendo, en vivo y en directo, van a la tumba, y simplemente, Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, y ven a Lázaro, hermano, verdad, muchos dicen, que vino saltando, porque no pudo, venir caminando, sea como sea, que haya venido, lo importante, es que Cristo, es la vida, dijo, yo soy la resurrección, y yo soy la vida, desierto, el que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, yo no sé, como vino Lázaro, lo que importa, es que Jesús le dijo, desátenlo, entonces, esto generó noticia, esto generó noticia, y sabe que lo bonito, hermano, entonces, ya para concluir, aquí el tema es, ahora, ya no era Jesús, el que iba a buscar, ahora era, la gente, que venía a buscar, a Jesús, se da cuenta hermano, dos cosas importantes, cuando tú no puedes, Jesús va a buscarte, pero cuando tú puedes, tú y yo, tenemos que venir, a buscar, habrá alguien aquí, que viene a buscar a Jesús, porque yo no sé, hermano, estamos en el último domingo, ya la última semana, aleluya, y estamos en victoria, aunque usted quizás, fue afectado, por alguna enfermedad, la crisis lo tocó, el problema llegó, pero sea como sea, usted vino a buscar, a Jesús ahora, y usted puede decir, ya es la última semana, pero quiero decirle, que aunque estamos, en el último domingo, todavía Jesús, si no puedes, Él te va a buscar, pero si tú pudiste llegar hoy, simplemente le dice, Señor Jesús, hoy te vine, a buscar, entonces, cuando vemos, este relato, Mateo capítulo 4, y Mateo capítulo 15, ahí habla la Biblia, aleluya, que Jesús enseñaba, enseñaba, inmediatamente, cuando escuchaba, que Jesús estaba ahí, cuando la gente, le daban por ahí, el mensaje, sabe que, Jesús está ahí, y algo que me gusta hermano, que descubrí los evangelios, y Jesús lo dijo, y lo enseñó, Jesús vino, buscaba a los enfermos, recorría por todas, estas ciudades, y por más que la gente, le decía, cállate, no hables, no digas nada, la gente más divulgaba, para que la otra gente, viniese a buscar, a Jesús, y ahora ya no eran cinco, ya no eran veinte, ahora eran las multitudes, que venían a buscar, a Jesús, y cuando usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta, que los que venían, a buscar a Jesús, en su mayoría, porque aquí lo relata, el evangelio, dice que venían cojos, venían paralíticos, venían endemoniados, venían enfermos, dice de diferentes dolencias, y el Señor lo enseñó un día, y el dijo, yo no he venido, para los que están sanos, porque los sanos, dice, no tienen necesidad de médico, yo vine a llamar, dice, a justos, y pecadores, al arrepentimiento, y no solo arrepentimiento, sino también para sanarlos, para consolar su alma, y sabe que, sobre todo, para darles oportunidad, de nuevo, en este 2021, yo quiero decirte, tú que estás aquí, en esta tarde, hemos disfrutado, una semana muy linda, y usted ya está, en vísperas del año, que viene ya, pero yo quiero decirle, usted no puede irse a casa, como llegó hoy, en este día, usted no tiene que entrar, el 2022, con el mismo problema, hoy es el día, en que busques a Jesús, la gente venía, especialmente, a buscar a Jesús, porque ya no aguantaban, la mujer que venía, con flujo de sangre, dice que había gastado, todo lo que tenía, y en su primer intento, no falló, porque Cristo, nunca falla, Cristo, nunca falla, esta mujer, dijo, he gastado, todo lo que tengo, y en su primer intento, ella dijo, solo con tan solo, que toque el borde, de su manto, yo seré sana, dicen por ahí, del dicho, al hecho, y con tan solo, tocó el bordecito, de Jesús, y Jesús dijo, poder, salió de mí, donde, donde está, hija, tu fe, te ha, salvado, ese es Jesús, ese es Jesús, oh, dele la gloria a Jesús, dele la gloria a Él, Él es, Él es, Él es, Él es, ese es Jesús, ese es Jesús, habrá alguien que lo conozca aquí, se llama Jesús, habrá alguien que ha tenido un encuentro con Él, se llama Jesús, habrá alguien que lo ha sanado también, se llama Jesús, habrá alguien que lo ha levantado, se llama Jesús, Habrá alguien que lo ha prosperado Se llama Jesús Se llama Jesús Entonces la gente venía de todas las ciudades Y de toda Siria Y cuando llegaron aquella noticia a sus oídos Dijeron allá está Jesús La gente no escatimó Dijeron sea como sea Yo voy a llegar ahí Yo voy a llegar a donde está Jesús Porque mi enfermedad se va a ir de mi vida Mi dolencia se va de mi vida Yo no sé querido hermano Esta semana es una semana de paz De amor Oh de amistad con la familia De amistad con los hermanos en la iglesia Y no es posible Que aquí el Señor está hablando a tu vida Y todavía sigues y sigues Con ese problema En este día yo te digo Ven a buscar a Jesús Busquemos a Jesús Para concluir Esta gente sabía Que el único que tenía la respuesta A esa enfermedad Era Jesús El único que podía hacer algo por su vida Era Jesús Y ahora ven en un estrado Jesús ahí Porque la Biblia dice Que llegó mucha gente De Siria De todos los alrededores ¿Sabe qué? Ahora en ese lugar Ya no había fariseos Ni escribas Había personas necesitadas Que de corazón Venían a buscar a Jesús Y sabe que La Biblia dice Que todos Fueron sanados De sus dolencias Porque el que se acerca A Cristo El que se acerca A Jesús Algo pasa Acuérdese Cuando usted se acercó A Jesús Por primera vez Jesús Paró sus lágrimas Que caían Y ahora usted Si llora Llora Por alegría Y si ahora Esas lágrimas Se ven caer En su almohada En su mesa Donde quiera que usted esté Son lágrimas De alegría Porque el Señor Dijo Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán Consolados ¿Se acuerda Cuando usted Jesús lo levantó? ¿Se acuerda De donde Jesús Usted clamó Señor Ten misericordia Y ahí Jesús Sin usted Merecer nada Vino Jesús Metió su mano Lo limpió Lo restauró Le dio nueva vida Le cambió Su vestimenta Y ahora usted Puede levantar Su mano Usted puede Adanzar En el espíritu Y usted le puede decir Jesús Si no fuera por ti La historia mía Sería Diferente Y el salmista Lo sabía Porque estuvo En la misma condición Que usted Y que yo Y escribe El salmo 40 Dice Jehová Me sacó Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso De ahí me sacó Y un día Venimos a buscar A Jesús Yo no sé Pero hoy Si usted vino A buscar a Jesús Porque tiene el gozo Y la alegría De él Un gloria a Dios Porque para eso Venimos Y estamos ya Por concluir El año ¿Verdad? Y sabemos Que Jesús Nada nos los puede Quitar Ni nadie ¿Por qué? Porque hemos decidido Buscar a Jesús Y en esta tarde Yo le digo Póngase de pie Póngase de pie Hermano Porque aquí Estamos contentos Y felices El diablo Está en derrota Y nosotros No vamos a terminar Derrotados Somos los que Venimos a buscar A Jesús Amén Y yo quiero También decirle Hermano Que en esta tarde ¿Verdad? El altar Me quedan 7 minutos ¿Verdad? Pastor Eso es lo que me queda ¿Verdad? Ya dice Oh Ok, ok Bueno Gracias Entonces ¿Verdad? Quiero decirle Hermanos ¿Verdad? Que el Señor Es grande Es poderoso Y si usted Vino a buscar a Jesús Yo le digo En esta hora Hermano Por favor Please Yo le ruego Por favor ¿Verdad? Nunca me gusta rogar Pero en esta hora ¿Verdad? Permítame hacerlo Tenga la amabilidad De que yo lo haga En decirle No se vaya sin Jesús Venga ¿Cuál sea el problema? ¿Verdad? Yo no me importa el problema Porque si Jesús No le importó ¿Verdad? No le importó el problema Simplemente le decía Vete Eres libre de tu enfermedad Levántate Y vete a tu casa Aleluya Yo no sé hermano Aquí está el mismo Señor Aquí está el Señor Mismo con nosotros Diciendo Mira Vete Vete a tu casa Comparte con los tuyos Dile Cuántas grandes Obras Ha hecho Dios Contigo Entra a tu casa Aplaudiendo Brincando Mira Diles Cuán grandes Maravillas Ha hecho Dios En esta hora Yo también te digo Aleluya Ven a buscar a Jesús Esta es la tarde Puedes venir A buscar a Jesús Aquí el altar Está abierto El altar Está abierto Yo no sé Tú sabes Pero en esta hora Aquí está el Señor Yo no sé Yo no soy el médico Pero Él es el médico Por excelencia Yo no puedo perdonar Pero Él perdona Porque Él tiene la autoridad Él tiene la autoridad Para perdonar Yo no te puedo sanar Pero en esta hora Aquí está el salvador Se llama Jesús 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 La gente venía corriendo Buscando Preguntando ¿Dónde está Jesús? Aún los familiares Descargaban Descargaban a los enfermos Hoy dice que los postraban A los pies del Maestro A los pies de Jesús Oh yo no sé Cómo está tu vida Lo que yo sé De que aquí está El Maestro También Y te está diciendo Y te está diciendo 20, 21 Se está yendo Pero no te puedes ir Con ese problema Aquí está el Maestro Oh Señor Señor Oh yo no soy quien para juzgarte Yo no puedo juzgar tu vida Aún hermano Hermana Si te juzgaron Ven ahora aquí Jesús está aquí Oh Jesús está aquí Aquí está el Señor Aquí está el Señor Que sana Aquí está el que consuela Aquí está el que levanta Aquí está el que da Nueva oportunidad Aquí está el que perdona Oh aleluya, aleluya Ese es el Jesús Nuestro Dios Ese es Jesús Nuestro sanador Aquí está Y ha venido En este 20, 21 Y si tú dices Yo pensé que el año No iba a terminar Con la misma situación Yo te digo En esta hora No, no No, 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 no Para ser liberado Oh Señor Oh si tú tenías pensado Voy a terminar Este 20, 21 Con el mismo problema Y tú veniste hoy Llorando, clamando Y diciéndole Dios algo Vas a hacer Yo te digo En esta hora Sí Jesús lo quiere hacer Jesús lo quiere hacer Ven aquí al altar Ven aquí al altar Yo te invito Por favor No te vayas No te vayas No te vayas Con el mismo problema Del 20, 21 Aquí está el dador De la vida Si tan solo Oh Señor El altar sigue abierto aquí Oh el altar sigue abierto Esa gente venía Schle al order No te vayas Es un sacrdo Jesus lo quiere hacer